Igual que cualquier otro ordenador, uno fabricado por Apple también puede verse afectado por un virus. Aunque hablar de antivirus para Mac suele significar gastarse dinero, los cuatro primeros que mencionaremos son gratuitos, empezando por AVG. Sea cual sea el malware que ponga en peligro tu Mac, lo más probable es que AVG lo acabe detectando. El segundo antivirus para Mac se trata de Avira. El malware lo detecta de manera muy eficaz. Llama mucho la atención que Avira incluye a un VPN y un gestor de contraseñas que evita que tengas que recordarlas tú. Toca hablar de un antivirus gratuito que recibe el nombre de Malware Beats. Es muy famoso también en Windows, pero ¿en Mac es igual de bueno? Afortunadamente, sí. Antivirus One, a pesar de ser gratis, se actualiza cada 2x3. Sophos. Es uno de los más completos, tal como demuestra la protección que, en caso de activarla, impide que te afecten los peligrosos ransomware. Sea cual sea el que instales, tu ordenador de Apple estará mucho más seguro. Dale like al vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!